Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí Zumba, soy el bravo de la Zumba If we go, if we go Zumba, novedos de la Zumba On y va Zumba, tu le muevo de dos Zumba, hoy de comprensión Zumba, eh, Zumba Ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Zumba Vraiment, je suis ravi de ce lieu C'est très très content pour l'équipe Et content aussi pour mon premier match Et en fait, il faut donner l'espoir à l'équipe Et je crois que les experts et puis On pourra aller comme ça, Inch'Allah Zumba, eh... Zumba, eh... Zumba, eh... Zumba, eh... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, lo que traigo se llama... Zumba, lo que canto se llama... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba... On a la ponte faire whiner, Avec la son caliente, Prêt a dancer colé serré, Con la polimianza va a chauffer Cade chalea, Capello doce, Cade chalea, Capello vivo, eh... Quiero ver toda la gente bailar, Quiero ver toda la gente gozar, No puede resistir tu a la Zumba, eh... Zumba, tu le mando de tosta Zumba, de comprensión Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, lo que traigo se llama... Zumba, eh... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, tu le mando de tosta Zumba, de comprensión Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, lo que traigo se llama... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, soyeis prêts pour la Zumba Zumba, ici c'est la Zumba Nouvelle danse, la Zumba Ce soir c'est la Zumba Soyeis prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba Nouvelle danse, la Zumba Ce soir c'est la Zumba Zumba, tout le monde danse la Zumba Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, tu le mando de tosta Zumba, de comprensión Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, lo que traigo se llama... Zumba, lo que canto se llama... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba Zumba Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soyeis prêts pour la Zumba Here we go, here we go, Zumba Nouvelle danse, la Zumba On y va... Zumba, tu le mando de tosta Zumba, de comprensión Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, lo que traigo se llama... Zumba, lo que canto se llama... Zumba, eh... Zumba, ah... Zumba, eh... Zumba, ah... 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 Maman, mia, ¡chi va kifé! Yo no sé porque, esa música me esta volviendo tan loco Zumba, zumba... Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tu amor de dos, la zumba, la recompensión Zumba es, zumba, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba es, zumba, zumba On a la punta y fa' whiny, a ver que son caliente Pré a dancer con el cerebro, por la polimia se va achauffer Garde chalea, capello danse, garde chalea, capello vibre Quiero ver to la gente bailar, quiero ver to la gente gozar No puedes resistir tú a la zumba, zumba Tu amor de dos, la zumba, la recompensión Zumba es, zumba, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba es, zumba, zumba Tu amor de dos, la zumba, la recompensión Zumba es, zumba, zumba Lo que traigo se llama, zumba Lo que canto se llama, zumba es, zumba, zumba Zumba, soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba, nouvelle danse c'est la Zumba, ce soir c'est la Zumba Soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba, nouvelle danse c'est la Zumba, ce soir c'est la Zumba Zumba, todo el mundo danse la Zumba, décompressión Zumba, eh Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tu llamamos de tosta, Zumba, o de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Ella sé que te va un tap, si, si, Zumba Soyez prêts pour la Zumba, Ibico, Ibico, Zumba Nouvelle danse de Zumba, on y va Zumba, tout le monde danse la Zumba, o de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu amor de dos, Zumba, por recompensión Zumba es, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama Zumba es, Zumba, ah, Zumba On a la ponte fa' whiny, a verga son caliente Pré a dancer que les serré, ton corps a polimier, ça va chauffer Garde chalea, café yo danse, garde chalea, café yo vibre Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puede resistir tú a la Zumba, eh Zumba, tu le monde danse la Zumba O de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tu le monde danse la Zumba, o de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba Nouvelle danse la Zumba, ce soir c'est la Zumba Soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba Nouvelle danse la Zumba, ce soir c'est la Zumba Tout le monde danse la Zumba, o de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí, Zumba Soyez prêts pour la Zumba, if we go, if we go, Zumba Nouvelle danse la Zumba On y va Zumba, tu le monde danse la Zumba O de comprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Zumba, oh, Zumba, oh, 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 oh On en a punto y c'estí wey-hine Avec un son caliente Música en fondo a los rsono Un zumba por bien descompreser Avec un petit décollte Les�ocmonador por aprecié Sur un bon son caliente Mamma mia, tu va kifé Yo no sé por qué Esa música Me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Báila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu amor de nuestra Zumba, por recompensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba On a la ponte fa whiny, avec la son caliente Prêt a dancer con les serrés, ton corps a polimier, ça va chauffer Garde chalea, capello danse, garde chalea, capello vibre Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tú a la Zumba, eh, Zumba Tu amor de nuestra Zumba, por recompensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tu amor de nuestra Zumba, por recompensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba Nouvelle danse es la Zumba Ce soir c'est la Zumba Soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba Nouvelle danse es la Zumba Ce soir c'est la Zumba Zumba Tout le monde danse la Zumba En décompréciera Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Oye mi gente Yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar Zumba Soyez prêts pour la Zumba Here we go, here we go Zumba Nouvelle danse es la Zumba On y va Zumba Tout le monde danse la Zumba En décompréciera Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba 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 C'est un peu de décolleté Je suis montador pour apprécié Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas kiffer Yo no sé por qué Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es C'est un peu de décolleté Ca de chalea Ca de chalea Y tú vas a dar de joven Mejor ¿Tu le mo' de dos y con poesía? из ? lo que traigo se llama ¿Qué canto? se llama ¿Tu le mo' de dos ? , bo de compresía? l lo que traigo se llama ¿כ qué canto? � , Zumba, soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba, nouvelle danse c'est la Zumba Ce soir c'est la Zumba, soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba, nouvelle danse c'est la Zumba Ce soir c'est la Zumba Zumba, tout le monde danse la Zumba On décomprensera Zumba Zumba, zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba Zumba, zumba, tu que mon de brosna Zumba, por recompensión Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba, zumba Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soy el brazo por la Zumba If we go, if we go Zumba, nos va a dancer la Zumba On y va, Zumba, todo el mundo danza la Zumba On y comprensiona la Zumba, eh, eh, Zumba